Mediante el presente video te voy a mostrar cómo realizar el pago de una detracción o autodetracción a través de la página web de Págalo.p Para ello ingresamos a Págalo.p Tienes que tener tu usuario creado O en todo caso, si no lo tienes, puedes registrarte desde aquí Ingresamos Y aquí en la barra de búsqueda escribimos NPD Perfecto, en esta parte nos sale su NAT, número de pago de detracciones Elegimos y nos pide el número de pago de detracciones Para ello se ha generado previamente a través de el usuario y clavesol Aquí lo tenemos, número de pago de detracciones Copiamos Pegamos Siguiente Aquí nos salen los datos Y el importe a pago Corrobrado la información, damos en el botón Pagar Ahora sí puedes elegir el medio de pago Con Visa, Mastercard, American Express, con tu billetera móvil Y en esta parte ingresamos los datos que corresponden Y damos en el botón Pagar Perfecto, después de realizar el pago Regresas a tu usuario y clavesol Y por acá digitamos Detracciones Y por acá dice consulta pago de detracción Elegimos la cuenta El periodo Consultamos Elegimos el que corresponde Y tenemos nuestra constancia de depósito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!